ese peo aguanta mucho ay no te vayas, no te vayas no te vayas, no te vayas, no te vayas se sube para allá y para allá si fuera a ver, no te lo queme por favor, regálenle una lima que tirapia agarró José del primer anzuelazo ahí viene saliendo el sol aquí está Danielito con una tirapia para la fritanga aquí tenemos a José que sacó una tirapia bien bonita miren como me lo dejaron el plato saludos mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de pesca en el día de hoy voy a pescar con mi hermano y un amigo que ya ustedes han visto ahí vienen en el bote a buscarme y de aquí vamos para otro lugar, más para abajo llegando aquí rápidamente hemos visto este pez parece que hay unos pescadores que lo agarraron y todavía está vivo yo no sé si se logra ver ahí pero vean, está moviendo la boca ese pez miren, está vivo ese pez aguanta mucho ay no te vayas, no te vayas no te vayas aguanta mucho tiempo afuera se puede decir que es un depredador porque se come los huevos de los peces de los otros peces como que cansados, ustedes son unos muertos porque uno solo lo había traído sin problemas buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda mi gente depende de donde se encuentren chacho, y a la hora que vea este video estamos aquí, un nuevo día más de pesca y de comer a espoja comer a espoja lo veamos nosotros ya ahí está jose señores ya ustedes saben, activo sigan viendo señores después de media hora para que ustedes vean el video en 5 segundos pero sigamos remando estamos aquí como estoy de nosotros nos alcanza se sube para allá y para allá estamos en el mismo puerto pero ahí vamos yo creo que sí, creo que estamos donde empezamos creo que sí ya veo casas de colabotis y estamos muy cerca por ahí se le va se vea un poco nublado allá arriba por eso porque está ahí se ve ¿me encontrar algo ahí? bueno, ¿le vamos dos? dos horas se ven se le va a poner 20 segundos se ven en el video pero tenemos dos horas remando y se alcanza a ver allá más o menos por donde vamos a estar llegamos señora donde yo le estaba mostrando el hombre veanlo ahí echó hasta brazos de aquí allá dos horas remando oiga este jose explora estamos aquí llegamos de una vez vamos a armar la casita porque está bien nublado una cera de una ahí sí así va quedando el refugio no es temprano vean vean pero vean que rata que anda para acá ay gáme dígame, dígame y la grande es que están bulliendo a los pechos bien usted déjame ver los peces suyos usted se tiene una vez ahí vean vean como a él le gusta de Paira aquí está jose el frutífero aquí hay guayaba está dañada esa guayaba no está seco ese palo es de leña por favor regálenle una lima vamos pues ya que yo grabo jose el frutífero jose el frutífero ahí va y jalo el pez de palo que el colín llevo le añade guayaba el colín lo tiene fojado y está sudando vamos a encontrar una mata de guayaba pero rica rica la guayaba y mucha que tiene la mata lo que acaba de traer es suyo se acaba de cortar una mano pero no con el colín lo que no hace en su casa jaleña no, yo si me toca mi guay es allá de mi casa no, allá ve que sea algo que yo soy pero donde? donde vamos a ir se va a cuidar muchachos en el colín aquí estamos ya tenemos la leña lista para cocinar ahora vamos a entrar a pescar un saludito ahí para al dennis y jady de aventurero de arrecifes y montaña salud y bendiciones para ustedes vean cómo está yo no sé qué es lo que está haciendo pero realmente se le ve en la naiga estoy pecando aquí adentro traigo a comer bueno mi gente aquí se ha cerrado va a llover se puede observar ahí lluvia mire que ha nublado vamos a seguir bailando vamos allí ahora después que nos listamos vamos a ver si hagamos pesca ahora miren este tirapia agarró José de la primera en su helazo vino con suelto eso fue para implementar miren aquí están los pescadores haciendo competencia hay que agarrar a la primera agarrar a la primera le toca cocinar nadie quiere agarrarla limpiar, fregar y cocinar estamos aquí en un lugar de la presa si quieren saber dónde estamos comenten ahí abajo les dejamos saber miren lo que acaba de sacar el hombre que va a freír y seca yo nos fuimos aquí no picó nada llevamos dos minutos y ya no picaron aquí el pecado hay malo este agarró uno porque se agarró solo porque dijo que fue que lo agarró profesor si o no? si en el aire que tienen que apagarlo porque si no no piquen ha amanecido y el hombre tiene sueño todavía no va a eliminar aquí tenemos y que vamos a hacer un tin de chocolate pero solamente tenemos chocolate ni azúcar ni nada y porque quedó hoy anoche si no tampoco vean el hombre bebiendo chocolate y Prieto que está me va a dar la cuenta aquí voy a enfriar un poco porque está bien caliente ahí viene saliendo el sol buenos días por la mañana otro día más de pesca y aventura y exploración porque se acaban las rutas no estamos explorando llunamente jajajaja tenemos una piña estamos encontrando el sol señores ya nosotros tenemos un par de tilapia aquí estamos atrapados con el anzuelo mío con el anzuelo de José miren lo que no ocurrió ayer porque para hacer ese no tuvimos que miren tremenda tilapia está José el explorador sacando tilapia está contento el hombre está picando bueno gente estamos aquí tirándole las tilapias casi no están picando están picando medias pequeñas pero a veces pican buenas un saludito ahí para ales júnior y su padre ales reyes allá empecé el baño bendiciones para ustedes y gracias por apoyar bueno aquí está Danielito con una tilapia para la fritanga me llevan hinalo me llevan hinalo ahí está Edo agarrando por la fritanga esa me llevo hinalo con todo ahí está José José para la fritanga y el amigo Eduard un doblete y buena tilapia otro doble más están media pequeña pero ellos me dijeron que para la fritanga yo se la llevo yo no me la llevo pero para ellos está bien vean qué bonita tilapia he atrapado yo aquí vamos a dedicársela a Eduardo Felipe allá en Nueva York saludito para usted no me gusta que es el coro que se se ha casado sola que se ha casado que? esa no, eso es un bagre seguro basura por lo que traje ay ya se me fue una jaiva otra bien jajaja 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 porque se quedó ahí como cogía con la basura y aquí tenemos a José que sacó una tilapia bien bonita vean dónde estamos estamos aquí en el azollo que está turbio parece que cogió agua ayer una viaja así es un pecao una viaja así es un pecao El pescador se ha cansado Llegamos aquí al campamento Y la vaca acabaron con todo La vaca, se comieron las cenizas de fogón La pala la encontramos en la presa Encima del agua bollando Teníamos una tilapia frita que freímos anoche Y se la comieron Yo no sé si era que ya se querían comer el plato Pero miren como me lo dejaron el plato Eso es increíble Parece que era pisoteándolo, mordiéndolo o no sé qué Pero vean Increíble Lo que hicieron esas vacas Vean el fogón, no dejaron nada de ceniza Se la comieron Aquí tenemos a José el explorador recogiendo la casita Recogiendo la basura Porque aquí no puede quedar nada Aquí el hombre solamente para comiendo Estamos recogiendo aquí para dejar esto limpio Vean, hemos limpiado todo aquí No hemos dejado ninguna basura Si ustedes vienen tampoco dejen basura Tenemos ahí los gustos Y esa, porque no te la llevas ¿Esa? Sí Ah no, eso es abono Esta mochila aguanta Este peso Va de mudanza, vean Aquí vamos Esta gente va contento Que llevan mucho peso Mucha tilape Mucha caiga llevamos Tremenda caiga llevamos aquí de bulto Bueno, ya yo he llegado a donde está el motor Los compañeros todavía no Porque ellos van para el campo Ahí yo le toca cruzar por ahí Para allá Ahí van los compañeros Están aprendiendo a remar Nada gente Nos vemos en la próxima En otro video Chao, chao